Se prepara para celebrar la gran noche, la gran final de New Voice Music Award, la gran gama, gran final, una voz, un talento, un artista que podría ser... Saludos amigos, soy Tiffany Feu y estamos aquí en lo que es The VIP Interview, mi gente, una entrevista cortita, rapidito, con uno de los nominados, ¿a dónde? A New Voice Music Award 2018, New Voice Music Award 2018, mira cuándo es, cuándo es, eso te estás preguntando, cuándo es The New Voice Music Award, 10 de marzo mi gente, Orlando, Florida, en Downtown Disney, te preguntarán cómo te puedes nominar a New Voice Music Award, bien fácil, nos envías tu biografía, tu tema de publicidad, video y simple, el país que quieres representar. Mira, sea Puerto Rico, sea México, Chicago, Nueva York, Boston, mira, mira mi gente, estoy aquí con uno de los nominados a New Voice Music Award, me gusta hacerse jovial, me gusta pasarla bien, porque yo no me puedo sentar aquí a decir, saludo, soy Tiffany, mira, no, no, hay que pasarla bien. Bien, bienvenido a lo que es The VIP Interview, ¿con quién? ¿Con su amiga? Tiffany Feu y uno de los nominados a New Voice Music Award. Bienvenido, Bayron. Bienvenido. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Nervioso por New Voice Music Award? Un poquito nervioso. Pero si tú tienes tabla, ya tú tienes como cinco años en lo que es, haciendo show, escribiendo, una nueva experiencia. Mira, ¿cómo tú te nominaste a New Voice Music Award? Bueno, les envié mi canción, video, a ustedes, y el tema nominado. Es bien fácil, mi gente, es bien fácil para nominarte. Mira, Bayron, cuéntame un poco de ti, ¿cuál es el tema de publicidad que tienes en este momento? Bueno, ahora mismo tengo que ser tranquilo. Que ser tranquilo. Eso es como una vivencia tuya, que es el tranquilo, que tú lo llevaste a lápiz y a papel, y dijiste, voy a hacer esto porque me voy a desahogar. Cuéntame. Entonces, eso es una vivencia de día a día que uno va viviendo, y luego quise expresarla, hicimos una pista para que todo el mundo se identifique, cada uno. ¿De dónde tú eres? De Mayagüe, Puerto Rico. ¿Puertorriqueño? Piensa, piensa ir a representar a Mayagües en algo. Mira qué cosa, esa es la cosa más linda que es, porque van a ver muchos puertorriqueños y van a estar representando lo que es los pueblos, porque Puerto Rico es grande. En Vol de May el año pasado, ahora en octubre pasado, había muchos puertorriqueños y decían, Cuqui González, de Aguadilla, Juan Pérez, de Ponce, Tiffany Feu, de Bayamón. Era una cosa bien bonita cuando estaban presentando, que uno solo vivía porque uno aplaudía. Del pueblo de Chicharrón, Tiffany Feu, eso era la emoción. Y eso es lo que queremos llevar en New Voice. New Voice es un show completamente diferente. New Voice, el artista tiene que demostrar que tiene una voz. Cuéntame. Un artista que puede ser tú, puede ser él, puede ser él o puede ser él. Pero en este momento eres tú. Suave. Cuéntame, ¿en qué tú te inspiras cuando tú escribes? Porque sus cánceres son bien profundas. Tú tienes ese tema que es el tranquilo, que es una vivencia que uno le escuche y uno dice, ¡Wow! El chamaquito ha vivido muchas cosas. Como digo, es como cada día lo que va sucediendo, no solamente a mí, en lo que le pase a las otras personas, todo eso yo lo voy cogiendo, lo voy escribiendo en un tema. Bueno, como te dije, todo es para que todo se identifique, que todo el mundo que llegue a sus oídos, a sus casos, a sus carros, lo que sea, se sientan cómodos. Aparte de ser cantante, de ser un cantante urbano que te está trazando una carrera, que es bien fuerte, trazarse una carrera en este medio, que hay tantos artistas, ¿a qué te dedicas? Bueno, a lo que yo me dedico. Yo sé que te dedico un poco, le haces mecánica, trabaja, eres un trabajador de 24 a 7. Bueno, lo que dices, es un implementeo, ¡ay, madre! Tengo hasta acá, yo me lo hago de todo. ¿Y eso que dicen que los artistas urbano solamente lo que hacen es cantar y manos? ¿Por qué tú le dices a ese? Eso es un embuste. Hay que trabajar. Hay que trabajar lindo y bonito. Y para hacer artistas hay que invertir. Eso lo hace. Mira mi gente, ¿y dónde, la gente se estará preguntando, dónde te pueden conseguir? Bueno, me pueden conseguir en Facebook, como por ejemplo, Ayron. Y lo más importante es que el día 10 de marzo vayan a apoyar a Brian Bailón, lo vayan a apoyar en lo que es The New World Music Awards, Downtown Orlando, mi gente, Downtown Disney, Orlando, Florida, 10 de marzo, no te lo puedes perder, The New World Music Awards, más de 25 nominados, todos en una sola tarima, aquí, Orlando, Florida, la sede, The New World's Orlando 2018, ¿sabes qué? Quédate aquí con tu amiga Tiffany Feuz en The VIP Interviews. ¡Hasta la próxima!